¡Sacad por ambos lados! ¡Sacad por ambos! Gracias, my thanks. I'm your man now, Capitano. ¡Sacad por ambos lados! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ten minutos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El pichón está directo! ¡Listo para disparar! ¡Gracias! ¡El pichón está atirado! ¡Gracias! ¡Listo para disparar! ¡Ya! Podría dar lento a las velas. ¡Maldita sea! ¡Te toqué la guerra! ¡Los guarden! ¡Están como locos! ¡Enemigo a tiro, señor! ¡El pichón está a tiro! ¡Listo para disparar! ¡Listo para disparar! ¡Enemigo a tiro, señor! Podría darle entre las cejas. Podría darle entre las cejas. ¡No. ¡ KNOW! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!